Me encuentro, me encuentro entre, entre amigos, ¿qué está pasando aquí? Muchachos, lo quiso no para, lo quiso no para. Estamos gozando, trabajamos el miércoles, hoy también, anoche, digo anoche fue. El miércoles, anoche, esta noche estamos en la fiesta del Banco Popular, mañana estamos en Guayama, el domingo estamos en Palma del Mar, todo el tiempo quizás, navidad, estamos en navidad. Y hay una de mis niñas, de mis 13 hijos, la más pequeñita, el cumpleaños hoy, 6 años, fue lo último que quedaba. Pues espero que sea lo último, así que acá tenemos ahora. Bien contento, esto es lo nuevo, lo más reciente de este grupo Entre Amigos, así que espero que lo gocen para esta temporada navideña, las mujeres buenas. Vamos con la música de Entre Amigos. ¡Lo nuevo, lo nuevo! Para bailar y gozar, mamá La mujer es buena, ¿dónde está? 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 Mujeres, 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 escucha. Sabiendo que todo era mentira, que todo, todo fue una hipocresía, jamás nunca pensé que me engañara, resulta que tenía doble cara. Y me quería, por adelante, me detestaba, por atrás, ya me amaba, por adelante, pero no diaba, por atrás, me quería, por adelante, me tiraba, por atrás, mira, nena, por adelante, por atrás, la mujer es buena, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Mami! ¡Llego Navidad! Y esa mami que tengo ahora, muchachos. Y ella venga con la coreografía, ¡oye, mamita! ¡Papo, ay, papo! ¡Se fue! ¡Ahora! ¡Vijense! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vijense! 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 Ahora los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, que dice... ¡Adelante! ¡Cómo se menean los hombres boricuas! Vamos a hacer bala, píndale pa' aquí Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' allá ¡Vené a la pompi, vené a la pompi, vené a la pompi ¡Vené a la pompi, vené a la pompi, vené a la pompi! ¡Pero se lo vestí! ¡Vamos!